Es que parece la historia de nunca acabar. La COVID-19 persiste y se empeña en sacudir el devenir cotidiano en la provincia de Cienfuegos. Las últimas cifras de casos activos colocan a este territorio en una situación epidemiológica de alarma. El municipio de Rodas despunta con números rojos y una tasa de incidencia entre las más altas del país, con 568.2 por 100.000 habitantes en los últimos días, por lo que fue declarado en emergencia sanitaria y se adoptan protocolos de seguridad para contener el rebrote. Más de 364 casos permanecen activos, de ellos 56 en edades pediátricas y tres pequeños menores de un año, un grupo de alto riesgo en el que aumentan de forma lamentable los enfermos. Mientras, se mantienen 112 controles de focos, la mayoría ubicados en la urbe. El municipio de Aguada de Pasajeros retrocede hacia el cierre de escuelas debido al alza de los casos. Desde marzo de 2020, el país, la provincia, se baten contra los vaivenes de una enfermedad que cobra fuerza cuando la percepción de riesgo disminuye o se agrietan las medidas de seguridad. Corren tiempos difíciles, de muertes, de enfermos, de un virus que se aferra en voltear el juego para ganar puntuación, pero desde el inicio la estrategia efectiva siempre ha sido la misma, disciplina y responsabilidad en nuestras calles. Sin embargo, cuando falla el autocuidado, cuando las personas se olvidan de la letalidad del nuevo coronavirus y la confianza se populariza, allí vuelve a tomar fuerzas el SARS-CoV-2 y el saldo se traduce en mayores contagios y en la paralización de la vida económica y social del país. Proteger a grupos vulnerables, usar naso buco, lavarse las manos, mantener la distancia física y quedarse en casa son armas fáciles de empuñar para que el jaque mate sea a favor de la vida. Desde Cienfuegos, Yanelis Pereira, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.